Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, como si nada Piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar En ciertas miradas, soy un diputado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida Voy a contar, la historia de un cantante, que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción en su larga espera Debo aclarar, que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé, de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso Quédate sentada donde estás, que soy el hijo nada más de tu conciencia Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida